¿Ya dejamos de caer? ¿Cómo están gente? Yo soy Frank Game y estamos en un nuevo gameplay de Sonic 3 & Knuckles Y estamos en este nivel bastante navideño, bastante de la época Así que bueno, vamos a darle con ganas Estamos en... Uy, estamos en Lava Rift Hay mucho fuego, mucha lava Corresponde a su nombre Bueno, me gusta este nivel, me gusta el diseño, está bien O sea, me gusta, sí, me gusta en realidad Abrimos aquí ¿Por aquí hay algo? No Me gusta más su música Así que, perfecto A ver, vamos por aquí El objetivo de este video es... Vaya El objetivo de este video es conseguir las últimas esmeraldas que nos quedan Porque no puede ser que a estas alturas no tengamos ni... No tengamos a Hyper Sonic, así que... No, esto no puede ser Esto no puede ser A ver, bajamos por aquí Y me parece que en esta zona había bastantes... Zonas espe... En este nivel había bastantes zonas especiales Así que... Vamos a ver si conseguimos una Primero conseguimos a este amigo robot Que nos tumba el camino Y él se muere porque cae a la lava Así que bueno, por lo menos Algo positivo A ver, subimos por aquí Bien Rompemos por aquí Rompemos todas las paredes que nos encontramos Por aquí no hay nada Uy Por aquí hay una fase especial Perfecto A ver, ¿Cómo subo? Quiero subir Ok, tengo que ir por aquí Y en algún momento A ver, ¿Cómo es esto? Ajá Me lanzo, me lanzo Bien, llegamos de nuevo a esta zona Tenemos tres super esmeraldas Nos faltan cuatro Así que vamos a por esta Ahora, como siempre Guardamos como se debe Y que la suerte nos acompañe Vamos a ver cómo se nos da esta zona Y bueno ¿Cómo pasaron las navidades? ¿Qué recibieron de regalo? A ver, yo Yo pasé las Las navidades bastante bien A pesar de todo No me puedo quejar Estuvo bastante bien Estoy comiendo como un cerdo este diciembre Pero bueno Es como Como se debe Porque si no se come Bastante en diciembre ¿Cuándo se puede comer bastante? Además Hay que aprovechar Hay que aprovechar La juventud Hay que aprovechar La juventud Que estoy flaco Y estoy bien Si es que me lo dice mi abuelo Hay que aprovechar la juventud Hay que aprovechar Este cuerpito Que Dios nos ha dado Este cuerpazo Que tengo A ver No Rayos Creo que íbamos bastante bien No me había fijado Pero faltaban pocas Cositas de estas Así que bueno Voy a cargar partida Y nos vemos Y ahí está Ahí está Era 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 sencilla He de admitirlo Era sencilla Pero Se me complicó en el final En el final Se me complicó todo Bien Ahí tenemos La super esmeralda Moradita Y un continuo Que bueno Siempre viene bien Sobre todo porque En el último Episodio No fue No fue No fue No fue Simplemente eso No fue No fue No fue Muy mal A ver No quiero No quiero ir para allá Ya Ya complete esto Bien Nos faltarían Entonces ¿Cuántas nos faltarían? Nos faltarían Tres Tenemos ¿Cuántas? Si Cuatro Tenemos cuatro Nos faltan tres Bien Bien A ver Abrimos aquí No No faltará mucho de nivel Así que Creo que A ver Que no me muera Bueno Ya perdí el escudo Que nos estaba ayudando bastante Por aquí Por aquí no hay un camino Por aquí hay algo Por aquí es el camino principal De hecho Aquí hay un checkpoint Aquí hay otro camino Que Que habrá por aquí Que hay por aquí Que hay por aquí Un escudo Un escudo que nos viene bastante bien Y por aquí no hay nada Ok Creo que Vamos a llegar al jefe A ver A ver Con calma Una vida Perdí el escudo Por aquí hay un escudo De De eléctrico Que no nos No es tan bueno Como el de fuego Para este nivel Pero Eh No No vamos a decirle Que no Otra vida Ok Tres Solo tenemos Tres vidas Me Me hacían falta En realidad Las vidas Ahí Este Esta Esta cosa Que me quita anillos A ver Subimos por aquí Por aquí no hay un checkpoint No Una fase especial No Agarramos anillos Muy bien Tails Y por aquí Hacia donde voy Creo que tengo que Romper esto Si Efectivamente Y Sigo buscando por aquí Cuidado No No me dejaba saltar No me dejaba saltar Bueno No pasa nada Tenemos Algunos anillos Por aquí no hay nada Estoy empeñado En que Ahí había algo Y creo que Estamos llegando Al jefe Si no me equivoco Cuidado que me muero Con la tontería A ver Por aquí No Por aquí no Por aquí no Cuidado que me aplastan Ay que Me gusta el nivel Pero Es que hay Tanta trampa También Tanto Tanto enemigo Tanta trampa Que Vaya No 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 lo recordaba Tanto Tan complicado A ver Bajamos un poquito Por aquí no hay nada No Parece que no Bueno Vamos hacia abajo Que más No Por aquí no hay Nada Sigamos Sigamos Me muero Muy bien Muy bien Excelente Fantástico Apasionante ¿Dónde comencé? ¿Dónde estoy? Para abajo No No sé Ni dónde estoy Pero Sigamos Eh A ver Ok Estoy por aquí No No sé si ya lo dije Pero para este nivel Solo Para este video Solo jugaremos Esta parte Estoy muy atrás ¿No? A ver Destrozamos aquí Para este video Suelo jugar este nivel Este mundo Mejor dicho Ok Pasó un pincho Por ahí No sé No sé qué hace Con tu vida Pero yo Agarro una vida De hecho A ver Me estoy perdiendo Demasiado No No sé Para dónde estoy yendo Yo Yo solo subo No sé Hago por aquí Voy por allá No No sé Cuál es el camino Yo ya estoy perdido Por aquí es donde vine Estoy muy atrás Este era El último Checkpoint De verdad Bueno Por lo menos No sé Por lo menos Estamos aquí Yo qué sé Estamos muy atrás Pero bueno Y Pues Ah Por aquí está el botón A ver A ver Hay un escudo eléctrico Pero Bueno No lo quería agarrar Pero bueno Qué más Aquí hay muchos anillos Y Pero no hay fase especial Qué lástima A ver Yo dije que este nivel Me gusta Pero me estoy perdiendo Demasiado Y no me está gustando Tanto Hay demasiado Enemigo Demasiado Todo Y me pierdo Y por qué Estoy aquí ¿Dónde estoy? Este checkpoint Es donde comencé ¿Qué? Yo ya no entiendo nada ¿Por aquí pasé? Era por esta zona Por aquí pasaba Los pinchos Y por aquí Es donde tenía que ir Me parece Porque Fui para adelante Agarré algunos anillos Que ya los estoy perdiendo Y Es que por aquí no he pasado Y está subiendo la lava Ahora está bajando Eh Sí Por aquí no pasé Fui para adelante Y me devolví Para Indicarles Que vení Que llegué por aquí Y por aquí Hay otro checkpoint Así que Efectivamente Es por aquí Menuda perdida Me he pegado Es que yo Yo hice un corte Seguramente Porque Vaya Bueno Por lo menos Por lo menos Me cayó ese anillo A ver Me devuelvo Para que aparezca El anillo El anillo no La plataforma Subimos Sin que me caiga Y subimos Porque Por aquí Es Donde hay que ir Por aquí No hay No sé Porque Me devolví No sé Pensaba que Pensaba que Había una Una de esta Y sigue Y sigue sin aparecer La plataforma Ah pero Puedo destrozar Por aquí Ok 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 Hay dos caminos Creo Supongo Tails Se buggeó Cuidado Que me puedo Morir Fácilmente Aquí A ver Vamos por el Camino principal Conseguí una Una Esmeralda Y ya debo Estar Satisfecha En el acto Dos Conseguiremos Más Que por cierto Sigo Nueve minutos Estoy a punto De morirme Y no he No he llegado Al acto Dos Y creo que Todavía falta El jefe Así que De tiempo Muy mal Vamos Le tengo que dar El botón Vamos Muy mal De tiempo Pero bueno Ahí está Un checkpoint Aquí está El jefe Que bueno Le tenemos que dar Primero Por aquí Ya destroz Ya se destrozó Un tentáculo Y hay que correr De esta mano Y destrozarle Sus dedos Si Como oyes Mi Esto A ver Muere Muy bien Nos quedan Veinte segundos Y le destrozo A ver Le tengo que hacer Más Daño No Quería hacer El Spindash Quería hacer El Spindash Y pegarle No ¿Por qué no? Me morí por tiempo Pero ¿Por qué Ahí no me hace El Spindash? Es como una Pequeña subida Ahí No entiendo No entiendo Nada Necesito anillos Ahí está No No me dejaba Hacer el Spindash De verdad A ver Otra vez tú Amigo Ahí está Primero este Y no sé Voy a brincar Y a darle Con paciencia Porque Con el Spindash No me No me fue bien Y de hecho Me voy a morir Porque ya no tengo anillo Me voy a morir Me voy a morir Ay que me muero Que me muero Destrozamos Este tentáculo Raro Y a ver Brincamos En el momento Justo Le damos Dos golpes Y Vamos a intentar Hacerlo así Uno Dos Tres Cuatro Y no Bueno Bien Perfecto Perfecto Menos mal Menos mal Acto uno Completado Menos mal Que solo voy a jugar Este mundo Porque Se me complicó Bastante Bien Vamos al acto dos Que En el acto dos Hay como No sé por qué Tantos puntos Y me perdí Y morí bastante Eso es algo Que nunca Se entenderá Los puntos Del Sonic De los Sonic En general Y A ver En este acto Hay varias Hay varios Anillos gigantes Así que Vamos a ver Si los conseguimos Ok Menuda Menuda muerte Ah Empezamos por aquí Es que tenía que empezar Por aquí Pero bueno Menuda muerte Menuda muerte Ay Bueno Este nivel Que No sé Si me gusta más Nah Creo que me gusta más El El primer acto Más que este Es diferente No me disgusta Pero prefiero el primero A ver Quiero agarrar Este escudo Pero Podemos estar aquí Mil años Muy bien Voy a ir Lentito A ver si A ver ¿Cuántas nos faltan? Nos faltan Tres Pues Por aquí había como Cuatro fases especiales Pero Claro En la anterior Solo conseguí una Y aquí Vamos a ver Cómo Cómo se nos da Por aquí debe haber una Seguro A ver Se destroza esto Y por aquí Debe haber una Subimos por aquí Por aquí no hay nada A ver Es que voy a estar Voy a estar perdiendo el tiempo De forma Espectacular Porque No tengo claro En realidad Dónde están Estas zonas Así que bueno A investigar Sin más A ver Sonic Te podías haber Te podías haber agarrado La verdad Vaya Tails Deja de morir Por favor A mí no me influye en nada Pero No sé Me das pena Pero más pena Doy yo jugando Que no sé Cómo no me cayó Ningún anillo A ver ¿Puedo brincar De forma adecuada? Pues no Muy bien No agarra impulso Sonic Vamos Eso es Un anillo Por aquí Por favor Por favor Bien Por aquí no hay nada Sigamos Sigamos Estoy súper concentrado Buscando las cosas De estas Y si puedo agarrar Esa invencibilidad Pues mejor Ok Ahí está ¿Dónde está La fase Especial? A ver Bueno Si no A las malas Nos quedan ¿Cuántos niveles Nos quedarán Por delante? Yo creo que Uno O dos Yo creo que Por lo menos Uno Nos queda Un nivel Con fase Especial Digo A ver Este nivel Ahora que lo estoy Recordando Pues no me gusta Tanto No me está Gustando Tanto Como yo Pensaba Y cuidado Que puedo Volver a morir Bueno Ya tengo Checkpoint Por lo menos Algunos Anillos Por aquí Y retrocedo A ver si aquí hay algo Pero no hay nada En absoluto Y no consigo Ninguna cosa De esta Esto es Espectacular A ver Agarré Que falso Agarré el escudo Bueno Bueno Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron Pongan en los comentarios Menuda robada Y cuidado Que no Que Cuidado Que me vuelva a pasar A ver Por aquí Vamos a darle un poquito De velocidad Porque si no Podemos estar aquí Todo el día No consigo Ninguna cosa De esta Esto es Espectacular Esto es Increíble Es que después Me Se Me pondrán En los comentarios Se pondrán Nerviosos Como que Ahí Ahí es donde Estaba una Te la has Pasado Eres Imbécil Ya sé Que soy Imbécil Pero bueno Lo intento Intento Hacer las cosas Bien Por aquí Está otra Zona De estas Pero nada Solo Un escudo Y anillos Y por aquí Arriba No hay nada Por aquí No hay nada En serio A ver Me subo Voy a subirme A la plataforma Y no Si Si Aquí está Una Bien Bien Menos mal Porque ya Me preocupaba A ver Estas tres Ya Y nos faltan Tres Vamos a Por la del Medio Guardamos Uy Verde Vamos Menudo Verde No Está como Muy abierta La zona Veamos Si es Sencilla Parece Sencilla Pero bueno Hace Cuanto No me paso Una fase Especial A la primera Ya Ya Ni me acuerdo Hace Mucho Tiempo Ya A ver Por aquí No es Hacia Donde Tengo Que ir Por favor Bueno Por aquí Hay bolitas De estas Me gustaría Conseguir Más A ver Es que Mientras Más Tiempo Pasa Más Rápido Va Va Corriendo El Sonic Y Mientras Más Corra Más Complicado Se hace Y Pues Mal Pues Mal Lo estamos Haciendo Porque No consigo Rápidamente Las cosas Estas Aunque Por aquí Hay un montón Montononon A ver Bastantes Por aquí Nos faltan Trece El número De De la Super buena Suerte ¿Por qué Será el número De la mala Suerte El trece? Nos faltan Cuatro A ver Cuatro 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 ¿Dónde Estarán Esas Cuatro? Puedo Estar aquí Todo el día Buscando Esas Cuatro A ver Quiero Quiero Quedar De forma Decente Quiero Pasarme Una Quiero Pasarme Aunque Sea Solo Una Sé Cuánto No me Paso Una Por favor Que esto Es muy Rápido De verdad A ustedes No les Parecerá Pero esto Va Demasiado Rápido Para Para mí Para mí Por lo Menos A ver Por aquí Ya pasamos Y es que Le doy Pero Se tarda Un segundo Y ese Segundo Es vital Y le estoy Dando Pero Se está Moviendo El tiempo Después A ver ¿Dónde Están Las cosas Estas? Yo creo Que es Mejor Que me Muera Porque De verdad No consigo Las cosas Estas A ver De frente Yendo De frente No parece Que me Haya Dejado Alguna Así que Tendré Que cambiar Y Vamos Por aquí Si Por aquí Están A ver Que no Me muera Que lo Hago Bien Perfecto Perfecto Si Ahora Si Perfecto Por fin La esmeralda Verde Parece la Esmeralda Maestra Pero no Es una Super Esmeralda Bueno Me Ya estoy Más contento Ya Solo faltan Dos Un montón De puntos Claro que Si Lo que Tú digas Otro Continuo Bueno Es más Pequeña Pero Pero Podría 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 Confundirse Uno Con la Con la Esmeralda Maestra La Master Emerald Yeah Porque Así somos Ok Ya me Perdí ¿Dónde Estaba Yo? Ok No sé Cómo Pasé Por ahí Pero Pasé Por aquí Hay algo No Por ahí No puedo Llegar Así que Continuemos Vamos Por aquí Vamos Por allá Ok Por aquí Es que yo Soy Yo soy Muy curioso Y la curiosidad La curiosidad Mato al gato Ah Uy Por aquí Hay Otra fase Especial Ok La curiosidad Mato al gato Pero esta vez Me benefició No esperaba Para nada Que aquí Hubiera una Fase Especial La verdad Ok Guardamos Y 37 Nada más Así que Veamos De verdad No esperaba Que allí Hubiese Una Una Fase Especial Ni siquiera Esperaba Que hubiese Camino Pero Ahí está Lo conseguimos Bueno No Todavía no la hemos Conseguido Pero bueno Conseguí la zona Y si pierdo Reinicio Este Este es tu ídolo Que Que reinicia Que hace trampa Para Para beneficiarse En el juego Pues sí Así soy yo Espectacular Eh Parece muy cortita Esta fase especial Así que Vamos a ver Si lo hacemos bien Faltan 8 Nada más Faltan 6 A ver Cuidado Bolita amarilla Ahí están Dos más Bolita amarilla Muy sencilla Pero muy Regalada Regaladísima Ah Regalada Porque claro Como lo hicimos De Como lo hicimos De la más difícil A la más Sencilla Pues Esta es la tercera Este sería el nivel 3 De la De las Esmeraldas De las fases especiales Así que Por eso lo hice De esta forma Primero me gusta Hacer lo difícil Y después me gusta Tomarme las cosas Con calma En la En la vida en general Eh Así Así soy yo Primero me gusta Vaya Primero me gusta Hacer Las cosas Complicadas Si las puedo Si las puedo hacer Y después Me Me dejo Las sencillas A ver Que muero Muy bien Tails Muy bien Y después Me gusta Dejar las cosas Las cosas sencillas Para Estar tranquilo Y no sé Así Así me gusta Hacer las cosas En general Si puedo Ok Toqué ese botón Que lo tenía que hacer Y ni me di cuenta Que ahí había un botón Checkpoint Otro botón Por aquí no hay nada Ahora Si Mucho más contento En el próximo video Tendremos a Hypersonic A ver Por aquí Me tiro Y si me tiro Nos tiramos Porque no No hay nada Pero Tenía que comprobarlo Tenía que comprobarlo Si no No me iba a satisfecho Si no No dormía No No dormía Esta noche Pues si La curiosidad Mata al gato Y es que Así son los gatos Son muy Pero muy curiosos Yo que tengo uno Lo veo Lo veo que Se pone a cazar Cuando ve algo nuevo Se pone a Pues si A eso A Curuciar Esa es una palabra Aquí Inventando palabras Ok Me caigo Como un imbécil Como un buen Inmécil Me caigo Y tengo que hacer esto Otra vez Pero si Los gatos Son muy Pero muy Curiosos Es que ven algo Nuevo Y ahí van Directito Y es que por eso La curiosidad Mata al gato Es que De verdad Son muy Pero muy curiosos Muy tontos También Pero más tonto Soy yo Que no No paso Esta Miércoles De nivel Ay Este nivel Que Dios mío Dios mío Que termine ya Porque Me está Me está yendo muy mal Si antes A ver Si en el video anterior Fue récord de muertes En este No se está quedando atrás Le está Le está haciendo competencia A ver Vamos A centrarnos Un poco Con tranquilidad Que no No soy tan malo jugando Soy Soy peor jugando Cuando estoy Estoy grabando No 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 Tengo Continuos ¿No? Tengo Continuos ¿Verdad? Por favor Tengo un montón De continuos Menos mal Dame Dame Cosa Dame Knuckles Ayúdame Comienzo de aquí Ok Si Si no fuera Por los Continuos Es que me Dejo la serie A ver Es que claro Me pongo a comentar Me pongo a decir Tonterías Si Si ya soy un Tonto Un Un imbécil Jugando Imagínate Hablando por encima A ver Con tranquilidad Que no es tan complicado Es que lo que pasa aquí Es que yo le doy Al Al botón Para seguir adelante Y no le tendría que dar Como hice ahí No le di al botón Y el Y el Sonic camina solo Es que Estaba caminando de más No le tenía que dar Pero le estaba dando Y no aprendía De mi error Pero bueno De los errores se aprende Aunque a mi me cuesta Dos o tres intentos Ahí está Knuckle Que nos tira Una roca Y Y para abajo Y aquí Estamos en esta zona Y cuidado Que la lava Y está este bicho Que vamos a Ok No se escucha El sonido Cuando Cuando pierdo Ok Ahora sí No se escuchaba El sonido Cuando perdí anillos A ver Me gusta Esta parte Es diferente No me acordaba Y a ver Si no morimos Plataformeo Plataformeo Interesante A ver A ver Ok Bien Ahora sí Nos enfrentaremos Abajo Al Al jefe Que esto sí me acordaba Y por aquí Estaba Me acordaba El escudo este Que nos va a ser Muy importante Van a ver Van a ver El problema Es que Tails No lo tiene Pero bueno A quien le importa Ok Vamos subiendo Por las plataformas Estas Que no perdamos El escudo Y él se va haciendo Daño Con Ok Ya perdí el escudo Y él se va haciendo Daño Con las rocas Estas Nuestro amigo Eggman Robocnik Para los amigos El huevo Para yo Para mí Que no perdamos El anillo Ya lo perdimos Y me morí A ver Tendría que poner Récord de muertes 2.0 Es que Qué mal Estamos jugando Últimamente Este nivel Se las trae Pero Yo también A ver Lo importante Es no perder Este escudo Es que Si no pierdo Este escudo Todo sencillo Todo Todo fácil Bueno También es la cosa Que antes Yo estaba acostumbrado Ya perdí el escudo Yo estaba muy mal Acostumbrado A jugar Con Super Sonic Y claro Si juego Con Super Sonic Pues Pues Todo Pues todo fácil Pero claro Aquí estoy jugando Como se debe Y estoy quedando Como un Inbecial Y estoy Muriendo Como un Imbécil Eh Ay Respira 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 Pero voy a poner Record de muertes 2.0 Porque Muy mal Ok Tenemos que ir Por aquí Tenemos que esperar Que baje la Plataforma Y a ver Tranquilidad Y en realidad No le da La roca Le da Los pinchos Estos Que va Soltando Y otra vez Me quita El escudo Es que estoy Haciendo La misma Cosa La misma Cosa No estoy Aprendiendo No estoy Mejorando Estoy Empeorando Dios Mío Deja de brincar Es que Brinco No No A ver Este jefe Es complicado Eh O por lo menos Para mi Es complicado Y no lo recordaba Tan complicado Porque Claro A estas alturas Del juego Yo ya tenía A Hypersonic Y yo iba feliz De la vida Sin hacer nada Y claro Con la facilidad Pero nada más Me ponen un poquito De dificultad Y ya Ya se me complica La cosa Y en realidad Ya lo tengo hecho O sea Con este escudo Ya lo tengo Bastante sencillo Pero es que No me lo tomo Con calma Voy ahí Sin Sin Darle bien Y pues Pues así Resulta Así me resulta Un poquito De concentración Un poquito De calma Y ya está A ver Cuántos golpes Te quedan Que ya Ya he llegado Muy lejos Y ya no tengo Anillos Por favor Muérete Que ya Ya no quiero Ya no quiero vivir No sé si vivir O morir Menos mal Que se murió Y cuidado Que Si yo salto Me puedo morir Porque hay lava Ahorita que le doy A esto Se apaga la lava Así que todavía Me podía morir Tontamente Así que bien gente Espero que se hayan Entretenido Yo me despido Espero que se hayan Entretenido Con mis muertes Espera Que me tengo Que mover Bueno Yo me despido Yo me despido Ciao Me despido Yo me despido Loire Yo Loire Teng